Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más importantes hasta el momento. Real Madrid empató a 3 con el Legia en Champions League. Pone el balón con entrada en la frontal, prolonga Ronaldo y se trae el ganche de Bale. Madre mía, madre mía, no estábamos preparados para esto. ¡No! El Bayer Leverkusen de Chicharito le gana 1 por 0 al Tottenham de Inglaterra. Enrique Peña Nieto celebra el Día de Muertos en Los Pinos. La independencia de los jueces es primordial para la impartición de justicia, señaló el senador Arturo Zamora. Luego entonces la independencia de los jueces, uno de estos elementos que rescatamos de la jurisprudencia, habla precisamente de la inamovilidad y la inamovilidad tiene que ver con un tema de la prolongación en el ejercicio del cargo de los jueces. Aristóteles Sandoval dijo que ante los logros en materia de competitividad que ha logrado la entidad a nivel nacional, aún hay retos que enfrentar. Ahí tenemos una agenda con grandes retos que nos obliga a todos en este triple hélice poder a través de procesos blindarnos ante hechos que consolidan la corrupción, a evitar que se contacten el corruptor y el corrupto. Y esto se da solo a través de procesos en gobiernos electrónicos, gobiernos abiertos. El fiscal general Eduardo Almaguer invitó al Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano. En un tema fundamental para todos los ciudadanos que es el tema de la seguridad y la justicia con este tercer congreso ya internacional que no es un esfuerzo sencillo, número de participantes, temas y que hoy aborda y que es algo muy importante para la Fiscalía y para el Gobierno del Estado, temas que tienen que ver con el nuevo sistema o con el sistema de justicia penal. Fiscalía decreta prisión preventiva a hombre que presuntamente abusó y robó a una mujer. Sube el dólar a 19.40 tras ventaja de Donald Trump en encuesta. Lanzan campaña donde famosa posa desnuda contra el uso de pieles en China. Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com Comprometidos con la verdad. Manténgase informado en nuestras redes sociales todo el día, todos los días de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!